Se derrite la ciudad con un chupetín continuo, como siempre hasta donde mis sentidos llegan. Tan oscuro este mundo de lo bueno y lo malo, a través de su sangre está entrando en mí. Donde ellos ven el pique de la pelota, nosotros vemos belleza. La suela que avanza sobre su cielo, bufanda saliento. Me gusta caminar en medio de la noche, de cama en cama, siguiendo ese reíto suave, sigiloso que la muerte busca. Dar un paseo más allá en su profundidad, cerrar una ventana, mear sacarme el sueño y despertar en un eco de lo que el miedo destruye. La vergüenza es mi camino, murmuro mi deseo, esas son mis alas. En ese ámbito...